Esto es ahora mismo en vivo Con la leyenda Cuéntame con tus amores Prenda querida del alma ¡Ay, qué hago yo con buenas camas! Camas de buena y verdad Si no tengo quien me diga Ella es pa' acá que te cae Si no tengo quien me diga Ella es pa' acá que te cae ¡De caída, Chico Torres! ¡Bueno! ¡Ay, ti no, la, la! Yo tengo una cama, la voy a vender Yo tengo una cama, la voy a vender ¿Qué hago yo con cama, sin tener mujer? ¿Qué hago yo con cama, sin tener mujer? ¡Llévenla! ¡Véndela! ¡Véndela! Bueno, Ramírez Como se juntan a ti ¡Cuidado a todos! ¡Ahí, hombre! ¡Ahí, hombre! ¡Ah! ¡Ahí, tira, lalá! Yo tenía una cama y yo la vendí Yo tenía una cama y yo la vendí Me hago yo con cama sin tener de ti Me hago yo con cama sin tener de ti ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, tira, lalá! ¡Ya quita la cama! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! La bendita cama que la voy a vender La bendita cama te voy a vender La bendita cama te voy a vender ¿Qué hago yo con cama sin tener mujer? ¿Qué hago yo con cama pa' auto sin tener mujer? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La cosa de ahora ha cambiado mucho La cosa de ahora ha cambiado mucho Hay que darse cuenta para darse gusto Hay que darse cuenta para darse gusto ¡Ey! ¡Oí, periñoso! ¡Anótate ahí, Tony! ¡Anótate! Yo siempre he vivido con vida en salud Yo siempre he vivido con vida en salud Y ahora, compay, que me cayó el bucú Y ahora, compay, que me cayó el bucú Yo siempre he vivido con vida en salud Yo tengo un amigo lleno de salud Pero a él también le cayó el bucú Pero a él también le cayó el bucú ¡Se jodió! ¡Bueno! A la virgen mía le prende una luz A ver si me quita, a mí ese bucú A ver si me quita y a mí ese bucú ¡Fuera! ¡Pero qué bucú! ¡Fuera todo! ¡La leyenda de Nágua! ¡Ahí! ¡Pero qué bucú! ¡Pero qué bucú! ¡Pero qué bucú! A Tabii en sus ¡Ahí! ¡Ja, sí! ¡Pero qué bucú! ¡A sí! Jack, Jack, Jack... A los santos míos le vivo rezando Porque ya el bucú se me está quitando Porque ya el bucú se me está quitando Ahí, ahí, ahí Gracias Gracias Una mujer de color Cansada de parrandear Se presentó al tribunal Que le pagaran su honor Una mujer de color Cansada de parrandear Se presentó al tribunal Que le pagaran su honor Aquí en el Cibao Tengo una mocana Aquí en el Cibao Tengo una mocana Ella me despierta Toda la mañana Ella me despierta Toda la mañana Ay, toda la mañana Ella me despierta Tengo una mocana Bocana inteligente Yo toco acordeón Y toco tampora Yo toco acordeón Y toco tampora A mí sí me gusta La mujer es sola A mí sí me gusta La mujer es sola Ay, la mujer es sola A mí sí me gusta Llegó, Llegó, Llegó Llegó, Llegó A Dimo Vete, mamó, Llegó Llegó Tengo una vegana que es la novia mía Tengo una vegana que es la novia mía Ella me despierta de noche y de día Ella me despierta de noche y de día Ay, de noche y de día, ella me despierta Ay, de noche y de día Aquí en el Cibao tengo una mocana Aquí en el Cibao tengo una mocana Ella me despierta toda la mañana Ella me despierta toda la mañana Ay, de noche y de día Ay, de noche y de día Ay, de noche y de día